Es importante pensar, es necesario no olvidar, es necesario seguir, para morir primero es necesario vivir. Cuando quieras acordar, cuando dejas de pensar, lo que te puede pasar, es que comienzas a olvidar, y puedes olvidar quien eres, y puedes olvidar quien has sido, y puedes olvidar, lo que aún deseas, y puedes no ver nada, aunque lo veas. Y puedes olvidar lo que aún deseas, y puedes no ver nada, aunque lo veas. Por eso es importante pensar, por eso es necesario no olvidar, por eso es necesario seguir, para morir primero es necesario vivir. Cuando quieres darte cuenta, ya no te salen las cuentas, lo que creías que era fácil y seguro, se te volvió difícil y oscuro, y resulta que con todo lo vivido, no has llegado a aprender nada. La vida se te hace insoportable, y tratas de olvidar lo inolvidable, por eso es importante pensar, por eso es necesario no olvidar, por eso es necesario seguir, para morir primero es necesario vivir. vivir. Para morir primero es necesario vivir.